Vamos a subir a darle la armadura a... Just kidding Pa' qué te lo robas, pinche marcón, pinche culero ¿Qué pedo el silver? ¿Qué pedo? Chingos a tu reputísimo madre No he visto cómo están mis cultivos Nadie agarró nada Ah, mira Elías Juan Hola Elías, gracias por replantar ¿Se te quiere? Hola bro, ¿al 100 o qué? Te estoy replantando, gracias Ahora, tráeme un cafecito, please Van a venir esas madres que vuelan Y es probable que veamos la muerte de Elías Juan en estos momentos Porque si aparecen esas cosas que vuelan, se va a morir ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a dar? Posiblea de cubo ¿Qué? Mande Mira, te voy a dar para que tengas tu armadura A ver si con eso tienes para armar tu armadura Hola, Elías, ¿tienes maderita? Ah, ¿quieres madera? Tengo esta bro, ahí está Ya, ahora vete Oh, mira Silver ha conseguido diamante A la madre A la madre ¿Quién me da? Diamante Así como que Hola Ay, tú Elías, ¿tú para qué tienes la armadura de hierro? ¿Qué me das a cambio? ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué necesita Silver para... por diamante? Así no vas por mames O sea, no necesito diamante al chile Naviwis No, a ti no te digo Le digo a Silver Y ella no me respondió Elías, one left the game Bueno, es de noche Así que ya me voy Me gustaría explorar una nueva mina Pero para acá No se creas Para acá no La mina Si quiero hacer una mina Tendría que ser para allá Y entonces Vamos a hacer una mina Desde aquí Espérate, no me quiero llevar este pico No quiero usar el pico de diamante En lo más mínimo Hay que hacer una mina para allá Porque creo que para acá No tengo... no he hecho nada Manzanas Necesito conseguir manzanas de oro Vamos a ir por manzanas Antes de ir a por la mina ¿Dónde está el mapa? Aquí está Con este mapa Ya no nos perdemos Mi casa es lo que está... Esa mancha azul Que se ve ahí hasta el final Supongamos que esa es mi casa Pero vamos a ir para allá Vamos a ir en busca de árboles Para conseguir manzanas Y hacernos manzanas de oro Porque... sí... Yo siento que sí es necesario Aquí hay pantano Así que puede haber slimes A ver, este árbol de aquí es de... Pero este es de pantano No sé si me da manzanas ¿Da manzanas estos árboles o no? ¡Oh! 20 minutos después Ok, voy a hacer una cosa Voy a hacer una casa aquí Porque quiero que aparezca... A ver si aparecen los... Phantoms Y si aparecen Tener una zona en donde protegerme Es que estaría chido Encontrar un barco Una... Las aldeas esas que tienen los... Ah no Las aldeas esas que tienen enemigos Ese es para el 1.14 ¿Verdad? A ver, vamos a dejar también Un acceso por aquí Por si me empieza a atacar Y... Y me baja mucha vida De un golpe o algo así O sea, me quiero dejar Un golpe Para saber cuánto me quitan Con una armadura de diamantes Sin protección ni nada ¡Lejan! ¡Está Lejan! ¡What the fuck! Hola, cubo, pepe Ya ¿Existe tu grizzly de hoy lejan o qué? No va a aparecer Es que como que aparecen Unos días sí y unos días no Y hoy no es el día Me encanta Y sobre todo Que salga una flechita Hacia donde estás mirando Eso es clave Porque si no saliera la flechita Es como que tendrías que caminar mucho Para saber hacia dónde estás ¡Ah, la madre! ¡Me asusté! ¡Oh! Los creepers no se ven Con este texture pack No se ven Cuando estamos en un bioma Así de verde No se ve ¡Hala madre! ¿Qué es esto? ¡Una aldea! Dime que tiene aldeanos 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 Con la mano Ay, perdón Te pegué sin querer, bro A ver, ¿tú sí me tradeas o no? Ah, mira No, manches, que vaya estafa Estaría chido llevarme los aldeanos, pero... ¿Sería un pedote llevarme un aldeano? Esto no ha crecido, se me hace que... No, nadie había llegado aquí Y este bloque de aquí Alguien ha llegado aquí Alguien sí ha llegado aquí No me gusta, porque eso quiere decir que le herrería Ah, mira, ahí hay un aldeano Este es el que no me tradea, ¿no? O este es el que me... Sí, este es el que... ¡Wow! Ok ¿No das? Mira, este está bueno, ¿eh? Pero para qué yo quiero esmeralda La esmeralda, ¿para qué la quiero yo? ¡Wow! Acá están todos Acá están todos No manches, papel 28 de papel por uno de estos Me interesaría Proteger a estos aldeanos No manches, hay más Bueno, pero estos son Un poquito más prioridad Así que vamos a dejarlos un poquito por aquí Hasta luego, bro Ahí nos vemos ¿Dónde está la puerta de esta cosa? Se va a decir que por eso no pueden salir, ¿verdad? Por este lado ¿What? Muy bien, Miguel Muy bien Muy bien, jugador de Skywars Y no sabes hacer eso Ahí está la puerta Por eso no salen Bueno, pues ya exploramos toda la villa Y no obtuvimos grandes resultados Simplemente no obtuvimos nada realmente Ah, nieve Ah, por... ¡Lobo! ¿Puede haber un lobo? Tengo huesos ¿Sí, no? O sea, es en este bioma Bueno, más o menos, creo No sé Sí, o sea, hay pinos O sea, lejos no estoy de una zona En donde pueda conseguir lobos Ya se acabó el bioma Neta, ya se acabó Me emocioné pa' esta basura Me voy para el agua Digo que para el agua nadie ha ido Quedarnos por aquí ¡Un barco! ¡En serio! O sea ¡Bro! La gente va exactamente para donde yo voy El barco del... ¡Ah! Puede ser, eh ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí tengo el mapa No puedo verlo mientras estoy nadando Ah, porque tengo las manos ocupadas En el agua no tengo tantos problemas, ¿no? Bueno, no sé ¿Un delfín? ¡Hay delfines! ¿Qué fue eso? Creo que eso no es bueno Así que corre, Miguel ¡Corre! 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 ¡Alguien me movió el barco! ¿Lo ven? Es que no sé si se alcanza a ver Pero ahí hay algo Ah, es un zombie No lo sé ¡Un barco! ¿Se ve súper oscuro? Pero esto es un barco Creo ¡No! ¡No! ¡No manches! ¿Qué es eso? ¡Una mina! Tengo miedo de bajar Tengo mucho miedo de bajar Porque ahí algo me movió el barco Bueno, Darcillo me dice que corra Así que... Darcillo es un viciado Así que le voy a creer Y voy a correr A ver Vamos a ver un video De una granja de experiencia De esas típicas que hacen para arriba Pero es que no me acuerdo muy bien Cómo se hacen ¿Por qué puso dispensadores? Vamos un observador Si no, dos Uno Dos ¿Ven? Ahora colocamos el dispensador Y nuevamente un polvito de redstone ¿Qué puta hueva? ¿What? ¿Hay muchísima más gente conectada? Bro, está bien chido Que haya mucha gente conectada Vamos a hacer una cosa Encantar el pico Para ir por cuarzo Dos Quince y dos Diecisiete niveles Mínimo Vamos a conseguir niveles pues Entonces Lo que quiero es redstone Lo que quiero es redstone O sea, me quiero llenar de redstone Machine, ¿sabes? Machincísimo Quiero un huevo así Llenarme todo de redstone O sea, neta Me quiero llenar de redstone Machine ¿Cómo gastar un cubo de agua? ¿Cómo desperdiciar agua? Tutorial Dos mil diecinueve Minecraft uno punto trece Survival con youtubers Dime que no me pides mucho Dime que no me pides Dime Catorce No son muchos Está muy bien Diamante Redstone, perdón ¿Ven? Ok Ok, aquí no hay que picar para abajo Ok ¡Oh! ¡No! Quiero encontrar mucho diamante Mucho redstone Mucha redstone Mucha redstone ¿Cuántos niveles? Catorce o dieciséis Díganme que son catorce No me acuerdo No, bro Directo de diamantes Yo estaba cortando directo O sea, reiniciando grabación Pues para asegurar la grabación Y así Vi que en el chat Había muchos de Ja, ja, ja Ja, ja, ja Efe, ja, ja ¿Por qué se reirían? ¿Es un chiste? Algo así Abro el chat Me voy para arriba Y veo esto Ok, aquí Desde aquí vamos a leer ¿No? Lejan Left the game Ok, Lejan se fue Soy chava Consiguió un 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 logro Y luego Ariel 1815 Hoine the game Ha entrado al juego Ariel 1815 Fue detonado Por un creeper Ariel 1815 Left the game Se salió del juego Y todos Todos Empezaron a reír Todos Que pendejo Dicen Don pendejo FL Era tan joven Tenemos aquí esto Entonces Catorce Ahora vamos a ir al nether De noche De noche Quiero saber Si se escuchan Fantasmas Ok, si hay No me quito Nada de vida A su puta Madre What Son todos Esos Es que son Muchos O sea Me gustaría Enfrentarme Pero no Muchos Es que simplemente Quiero saber Si soy muy débil Y necesito Protección Muy Diahuevo O si realmente Ando OP Con esta armadura Tengo manzanas De oro O sea No voy tan mal Me quitaron Me quitaron un corazón Ok Me quitaron un corazón Me quitaron medio corazón O un corazón Algo así Ahí viene Ahí viene Déjame ver si En esto A ver Así sin protegerme Un corazón Un corazón Medio corazón Ok Ya estamos Mamadísimos O sea Estamos Estamos Mamadísimos Ok 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 Ya no tenemos que tener Tanto miedo de estas cosas Antes casi nos matan Vente bro Vente crack Vente Nos quitan un corazón Por golpe Si dan miedo O sea Dan miedo porque No sé Suenan raro Y Ok la madre Te quiero matar A ver que me das Sabes que estaría chido Tener uno de mascota Un día de estos Vamos a tener uno de esos De mascota Se los aseguro A ver Quiero ver un creeper Cuanto me quita de vida No me mata ¿Verdad? O sea Una explosión de creeper Así por si acaso Tengo miedo No No Mejor no No La bruja no La bruja no What? Ya tiene diamante ¿Cómo Consiguiste Diamante Tan Rápido ¿Qué pedo? ¿Cómo consiguió diamante tan rápido? Minando Necesitamos conseguir una etiqueta Bueno La etiqueta ya tenemos A la madre Me asustaste Dije Revivió ¿Qué pedo? ¿No me dan nada? ¿En serio? Necesito que O sea No quiero que me peguen Mientras estoy Aquí Let's Fucking go Ok Estamos en el mismo portal De antes Pero ahora Estamos muchísimo más Equipados ¿Antes no teníamos diamantes Cuando vinimos aquí ¿O sí? No Mira aquí hay mucho cuarzo Uno de cuarzo ¿Cuánto me da? Uno Cinco Ah mira Así No manch No sí Muchísimo más eficiente Que antes Tenemos ya 23 O sea con picar esa mena Ya tenemos 5 bloques Ok vamos de noche Vamos a salir ya Tenemos Muchas cosas Así que Un phantom No me puede matar Así que ya estamos bien ¿En dónde estoy? ¿What? Estoy súper lejos De la casa ¿Qué pido? ¿De quién es esta casa? Este castillo Vamos a necesitar Devolvernos Y entrar por el otro portal Creo que es mejor Ah mira No Un ghost No seas mamón No seas mamón No seas mamón Las lágrimas de ghost ¿Para qué sirven? Para pociones ¿No? ¿Pero qué te hace esa poción? Preparen las efes Ey ¿Y el ghost? Ok Let's go to home Let's go right now To home bro Let's fucking go Velocidad Daño Resistencia Ey Ok ya sabemos Que el nether No es tan potente Así que chiste bro Mira esa casita No hombre Bro no hombre A comparación De la casa ¿Qué voy a hacer yo? Casi 5 está Con esto se arma Con esto se arma duro Mira esa casa No 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 ¿Está saliendo el sol? Eso no está Eso Eso Vamos a ver la casa de Silver Vamos a ver que hizo A la madre Ya tiene su granjita Casa de Silver No robar culero Joto el que entre Vete aquí A la verga morro Me gustaría Ver ejemplos De casas Para dimensionar De qué tamaño Tengo que hacer la mía Yo soy una casa moderna Pero No manches ¿A cuál se parece? Mira esa casita No Vamos a irnos para acá Vamos a planar esta zona Pues Búscate uno Uno de Mending ¿Qué es Mending? Mending es reparación Es para que no se rompa Jamás Ah neta O sea What? Así le dije Hay gente Andar molestando Duérmete No, no me puedo dormir Hay mucha gente Y no se van a dormir What the fuck ¿En serio puede haber tantos? No se has pasado Ok Eso no me lo esperaba ¿Dónde están? Me dio algo Esto no me lo daban antes Membrana de fan Es lo que me habían dicho Neta Quiero 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 uno Vamos a hacer algo Vamos a construir un barco Vamos a construir un barco No tengo madera Quiero Quiero adoptar uno Quiero adoptar uno Vamos a adoptar uno Ya, o sea Ya, ya, ya Vamos a adoptar uno Quiero un phantom Quiero un phantom Quiero un phantom en mi casa Quiero un phantom en mi casa